So, empezamos esta mi basecita La estoy todavía, tú sabes, haciendo más grande Estoy trabajando en hacerla más grande Pero está bastante aquí So you come in here This is the main door Aquí la puerta está hecha Para que tú sabes, si abres las dos Ahí está, no puedes ni entrar ni salir So tienes que cerrar obligado Una de ellas Otra puerta doble Para este lado están los hornos Y camino para el segundo piso Esto está lleno de cosas Mira para esto Ay, Dios mío Esto no es, estoy cocinando Lo tengo que cocinar después Subimos para arriba Cierra la puerta Tenemos cámara por aquí El segundo piso se está trabajando Aquí van a ser look room, look room Más look room Y aquí va a ser como segundo kit Cuando me despegue este Tengo que irse aquí de amas Ahora subo para arriba Y está el test Aquí es show room Pero todavía tengo que subir Como estos cuadros Una torre para arriba Right? And... Bajamos por aquí Estamos aquí Bajamos por aquí En vez de ir para acá Baja, entra por aquí Y tienes mi basecita El main room De todos los main rooms Este es mi guna Mi combat Está bastante bien Usado Para dos días jugando Está bastante bien Este es para ir a farmial Ya tengo ese cuadro Pero todavía no lo tengo aprendido Todavía estoy trabajando En aprender La... Esta... Esta... Oh, shit, allá viene afuera Oh, shit Oh, shit Get up, way Get up, way You stupid bitch You stupid bitch What are you trying to kill me? Get up my fucking door You fucking bitch Ok, vamos a seguir con el turn Cuando te veo Puedes ver Yo soy un hijo de fruta Matando a todo el mundo Que me pasa por cerca A mi casa Bueno, esta es mi base Aquí tengo Para ir a farmial Ya tengo ese cuadro Y todo Estoy aprendiendo esto ¿Verdad? Esto más o menos Como cosas mierda Esto todavía tengo Para poner alrededor De la base Tengo una cantidad De shotgun Esto es para hacer Explosivos Con lo que tengo Allá afuera Y esto es que Es para caracteres Amas Tier 2 Aquí Research Repair Aquí entras al DC Aquí es comida En este Y esta es una semilla Para la comida El Tier 3 Workbench Y el Y el DC I'm fucking OP Bitch Las Peque